A medida que el refrigerante envejece, los inhibidores de corrosión se separan de la solución y forman una sustancia gelatinosa. Esta sustancia, comúnmente llamada gelatina verde, puede obstruir los radiadores, calentadores y otros componentes del sistema. Si el sistema de enfriamiento se satura con aditivos SCA, se recomienda drenar y purgar el sistema con un limpiador y luego llenar nuevamente el circuito con la mezcla apropiada de anticongelante, agua y SCA. Si los problemas en el sistema de enfriamiento persisten, un examen minucioso del filtro de refrigerante podría dar una idea de las causas. Si el filtro estuviera obstruido, puede ser indicación de varios problemas, incluso la presencia de aceite en el circuito de enfriamiento, exceso de SCA, agua sucia o la presencia de productos obturantes para corregir fugas. Si el filtro estuviera oxidado, indicaría que hay bajo nivel de SCA y es probable que el filtro se obstruya. Cuando el filtro está oxidado y tiene fugas, es indicación de falta de protección contra la corrosión y síntoma evidente de problemas graves. El mantenimiento adecuado del sistema de enfriamiento antes de que se produzcan problemas es la clave para mantener el buen funcionamiento del motor diésel de servicio pesado. El mantenimiento regular del sistema de enfriamiento incluye verificar el nivel de refrigerante, evaluar el fluido refrigerante, cambiar el filtro de refrigerante, drenar y purgar el sistema de enfriamiento. El mantenimiento de un sistema de enfriamiento debe incluir la verificación del nivel de refrigerante. Si el nivel es bajo, se debe agregar refrigerante para compensar las pérdidas debido a fugas pequeñas, evaporación o mantenimiento del motor. Podría ser difícil identificar el tipo de anticongelante utilizado actualmente en el sistema de enfriamiento. No es posible determinar cuál es el tipo de anticongelante utilizado sólo por el color. El anticongelante de etilenglicol y propilenglicol tradicional se fabrica de diversos colores. Cuando se produjo el anticongelante de ácido orgánico por primera vez. El anticongelante tipo OAT típicamente era de color anaranjado. El anticongelante tipo OAT con nitrito típicamente era de color rojo. Y el anticongelante tipo OAT híbrido típicamente era de color amarillo o rojo. La TMC, Comisión de Tecnología y Mantenimiento, ha progresado con respecto a la normalización de los colores de anticongelantes para poder identificar los distintos tipos. Si bien la mayoría de los anticongelantes son compatibles, al agregar anticongelante tradicional a un anticongelante de ácido orgánico, se podría diluir la composición química del refrigerante original. Si se diluye el refrigerante, se produce un cambio en sus propiedades químicas y puede dejar al sistema de enfriamiento desprotegido. Consulte las recomendaciones de mezcla de refrigerante del fabricante del equipo original. Cuando agregue o cambie el refrigerante, si no está seguro del tipo actualmente en uso y no puede identificarlo mediante registros de mantenimiento previo, etiquetas de identificación o conocimiento del conductor del vehículo. Drene y purgue el sistema y agregue refrigerante nuevo. El mantenimiento de un sistema de enfriamiento también debe incluir la prueba del fluido refrigerante para asegurarse de que se mantenga balanceado. Baldwin recomienda verificar la concentración apropiada de SCA en el refrigerante por lo menos dos veces por año y en cada mantenimiento. Baldwin ofrece el equipo de prueba Flitstrip CTK-5029 para refrigerantes con anticongelante tradicional con SCA. Es sencillo de usar ya que no hay que medir ni mezclar el refrigerante. El equipo de prueba utiliza tiras de tornasol que miden el punto de congelación y la concentración de nitrito y molibdato, todo en una sola tira. También se puede utilizar el equipo de prueba CTK-5029 para determinar el punto de congelación únicamente del anticongelante OAT y OAT con nitrito. Un cuadro codificado con colores indica la condición del SCA y las medidas que deberían tomarse. En el comercio se puede obtener tiras de prueba para medir la concentración de nitrito en los refrigerantes de ácido orgánico. También se ofrecen tiras de prueba para sulfato, cloruro y pH. Además del equipo de prueba Flitstrip, el uso de un refractómetro es excelente para determinar el punto de congelación de la mezcla de refrigerante. También es útil para determinar si se está agregando anticongelante o agua a un sistema con fugas. Los filtros de refrigerante tradicional deben cambiarse cada vez que se hace mantenimiento programado. Si la prueba indica que hay que agregar SCA, se puede proceder de la siguiente manera. Instale un nuevo filtro de refrigerante con la cantidad necesaria de productos químicos en el filtro. Instale un nuevo filtro de refrigerante con productos químicos y agregue SCA líquido para obtener el nivel adecuado de protección. Instale un nuevo filtro de refrigerante sin productos químicos y agregue SCA según sea requerido. Si no se necesita SCA extra, debe instalarse un nuevo filtro de refrigerante sin sustancias químicas. Consulte las instrucciones de instalación para determinar la concentración necesaria de SCA. Cuando utilice anticongelante OAT u OAT con nitrito, Balwin recomienda utilizar un filtro de refrigerante de servicio prolongado sin sustancias químicas que necesita mantenimiento solo al cabo de un año, 150.000 millas o 4.000 horas de servicio. El circuito de enfriamiento que utiliza anticongelante tradicional debe drenarse y purgarse cada 200.000 a 250.000 millas. Para purgar el circuito de enfriamiento, Balwin recomienda utilizar un limpiador para sistemas de enfriamiento o CSC. Un limpiador de circuito ayuda a quitar las incrustaciones, la oxidación y los productos derivados de la combustión mediante un proceso de quelación que rodea las partículas de corrosión y las desplaza. Una vez que se haya purgado el sistema y si se agregó refrigerante tradicional, es el momento de cargar el sistema de enfriamiento con SCA. Si utiliza BTE, Balwin recomienda una proporción en una unidad de BTE por cada galón de refrigerante y una dosis de mantenimiento de una unidad de BTE por cada cuatro galones de refrigerante. Si utiliza BTA Plus, la proporción recomendada es de 1.25 unidades de BTE Plus por cada galón de refrigerante y una dosis de mantenimiento de 1.25 unidades de BTE Plus por cada cuatro galones de refrigerante. Se necesita un programa de mantenimiento continuo y dinámico para mantener el sistema de enfriamiento en buenas condiciones. Esto mantendrá a su motor diésel de servicio pesado funcionando a máximo rendimiento durante muchos años.